Hola amigos, muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de las deudas y vamos a aprender a identificar lo que es una deuda buena y lo que es una deuda mala. La primera es la deuda que utilizan las personas para enriquecerse o aumentar su patrimonio. La segunda es la que utilizan la mayoría de las personas y es esa que te quita dinero mensualmente sin traerte ningún beneficio económico. Hablemos de la deuda mala. La deuda mala es esa en la que compras un vehículo, por ejemplo, dando un inicial y quedas pagando cuotas con intereses que hacen que ese carro a la larga sea mucho más caro de lo que realmente vale. Vamos a poner un ejemplo con número. Compras un carro que cuesta 18 mil dólares y entregas 4 mil de pago inicial. A una tasa del 9% vas a quedar pagando 290.62 dólares durante 60 meses. Al cabo de estos 60 meses o 5 años habrás pagado 21.437.02 dólares. Y adicional, en aquel momento el carro va a valer muchísimo menos de lo que vale el día de hoy que estás empezando esa deuda. Este tipo de deudas es en la que incurre la mayoría de las personas. Y no lo hacen solo con carros, lo hacen también comprando una casa para ir de vacaciones, comprando celulares muy costosos, televisores grandes, electrodomésticos y muchísimas otras cosas. Esto es deuda mala porque terminas pagando más por algo que no va a traer ningún beneficio a tu estado financiero personal. Ahora hablemos de la deuda buena, que es la que se utiliza para aumentar tu patrimonio. Por ejemplo, si pides un préstamo para comprar un apartamento que cuesta 80 mil dólares, dando un inicial de 16 mil dólares, el préstamo lo solicita durante 30 años, vamos a colocarle una tasa del 10%, coloco esta tasa tan alta para colocar la opción menos favorable que sería un préstamo privado. Entonces, con estas condiciones tus cuotas mensuales quedarían en 561.65 dólares. Si el apartamento se alquila por 900 dólares mensuales, se le restan los gastos aproximados, vamos a colocar que son 200 dólares, van a quedar 700, los cuales alcanzan para cubrir la cuota del préstamo que es de 561.65 dólares. Por tener esta deuda, estarías obteniendo un ingreso mensual de 138.35 dólares. Y no solo eso, sino que pagaste 16 mil dólares por una propiedad que vale 80 mil, ya que el resto lo está pagando la persona que está pagando el alquiler. En otras deudas buenas podemos mencionar, por ejemplo, pedir un crédito para la compra de una computadora que se utilice para trabajar en diseño gráfico, en un sistema de contabilidad, la cual genere más dinero de lo que se paga por dicho crédito. Otro ejemplo que podemos citar es el de la compra de un carro que se compre financiado, que se utilice para hacer transporte y genere ganancias superiores al pago de la deuda, comprar equipos de construcción a través de un préstamo, entre muchísimos otros ejemplos que podríamos citar. Las deudas buenas, si las utilizas con frecuencia, en el transcurrir de los años te van a ayudar a generar muchísimo más dinero del que te puedes imaginar. Espero haberles dejado claro el concepto de lo que es deuda buena y deuda mala. Espero que de aquí en adelante ustedes incurran más en deudas buenas y dejen a un lado esas deudas malas que lo que hacen es quitarles dinero del bolsillo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, sígueme en instagram en arroba sigamos y nos vemos en el próximo.